El director general del SENA presentó su balance de gestión ante los gremios y empresarios en la regional Norte de Santander. En esta oportunidad pudo socializar los avances de los proyectos de infraestructura que se adelantan en la entidad. Son más de 16 mil millones en dotación tecnológica, más de 60 mil millones en infraestructura física, que nos permitirá dejar a la regional SENA Norte de Santander preparada para atender los retos del sector productivo, no de los próximos años, sino de los próximos años. Y así le estamos cumpliendo el SENA al Norte de Santander. Resaltando que el SENA llega a los rincones más apartados del país con una infraestructura de calidad, pertinente y con la tecnología de última generación. Como la apuesta que uno necesita que haya para que volvernos más productivos, que haya una entidad como el SENA que nos pueda otorgar personas de una mano de obra más calificada en diferentes áreas. Asimismo, el director afirmó que los empresarios siempre han sido los mejores aliados en este proceso de emprendimiento y de inversión en infraestructura, para fortalecer la calidad de vida de todos los colombianos. Este es el resultado del trabajo, del tesón, del compromiso, de la responsabilidad del doctor Licerazo y de todo su equipo de trabajo. Y son excelentes resultados que solo apuntan al mejoramiento de nuestro departamento y de nuestra población. La regional Norte de Santander sigue avanzando en el mejoramiento de su infraestructura y pronto tendremos las mejores sedes para seguir formando a más Norte Santanderianos.